Acompañeros también de la prensa, gracias por siempre atender y promover y difundir todas las actividades que realizamos en el gobierno y el Estado a través de la Comisión de Deporte. Muchas gracias. Como ustedes saben, esta convocatoria emana de una convocatoria nacional a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que baja precisamente a los Estados con la intención de reconocer al mejor deportista en sus diferentes categorías, entrenador y también promotor, tanto el deporte convencional como el deporte paralímpico. En este año 2019, pues tuvimos bastante competida esta convocatoria, ya que empezamos con los resultados de los pasados Juegos Panamericanos. Como ustedes bien saben, por educación directa de nuestro gobernador Diego Sino de Rodríguez, pues es fundamental para nosotros en la Comisión de Deporte reconocer precisamente a nuestros grandes deportistas guanajuatenses de grandeza de México. En ese sentido, es un honor para su servidor darles a conocer quién fue el gobernador de este año, recalcando que su servidor no vota, el cual es una libera de mucho estrés, porque estuvo muy competida esta elección. Y bueno, comentarles que nuestro gobernador es Ignacio Jesús Prado Juárez, obteniendo el segundo lugar en la prueba OVN de la Copa del Mundo de Londres, Inglaterra, en diciembre de 2019. Tercer lugar, una prueba contra el gobernador en el campeonato panamericano de ruta en marcho de ciclista de nuestro país, conjuntamente con Gerardo Ulloa. Nacho tiene posibilidades de participar en dos pruebas, tanto en pista como en ruta, y los resultados pues lo avalan. Un segundo lugar en el campeonato del mundo, al igual que en los campeonatos panamericanos de las disciplinas, tanto de ruta como de pista, y por supuesto las dos medallas de plata en todos. El estado que aportó al representativo nacional y en la obtención de medallas igual, en quinto lugar, solamente superados por las grandes potencias que vienen trabajando desde infantiles y juveniles. Ahora el alto rendimiento para Guanajuato ha sido directamente apoyado por el gobernador, en el entendido de que se cuenta con un programa en específico que es el FADAR, un consejo ciudadanizado en donde se toman conjuntamente las decisiones para nuestros deportistas y sus entrenadores. ¿Qué decirle, por ejemplo, a los autistas que no lo ganaron, que creyeron que lo iban a ganar? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, en este sentido hay que seguirse preparando. Digo, la meta de cada uno de ellos está ya prácticamente a 10 meses, que son los próximos Juegos Olímpicos en Tokio 2020, y bueno, que estamos conscientes de que gracias a su trabajo, a su dedicación, el trabajo en equipo con sus entrenadores, con sus asociaciones y padres de familia, lo podrán conseguir. ¡Gracias!